Para mí mejor porque yo padezco de hambre como Saulo, entonces ya tengo hambre. Dice, la lesión deportiva es la que ocurre cuando los atletas están expuestos a la práctica del deporte y se produce alteración o daño de un tejido afectando el funcionamiento de la estructura. Eso es lo que pasa en los deportistas. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que en muchas de esas lesiones hay gente que no es deportista. El 80% de las lesiones sufridas durante la práctica del deporte comprometen los tejidos blandos, tales como músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. Las fracturas o los daños de órganos internos son el 20%. O sea, con todas las lesiones deportivas, las óseas es apenas un 20%. El 80% es porque se les dio el músculo, el tendón, el ligamento, el cartílago. Y esta es la distribución por edad de las lesiones deportivas. Lógicamente, si ustedes ven, el pico es en la segunda década, que es cuando todo el mundo en el colegio o en la escuela de ahí, y va decayendo enormemente con la edad. Y por eso es que nosotros padecemos de cosas por pura atrofia muscular, porque se nos sorprendió hacer ejercicio, nos dejamos de hacer ejercicio. Vamos a ver, hay una cosa que es muy fácil de diagnosticar y que todo el mundo padece, es también el dolor o el dolor muscular realizado por ejercicio, que hay que diferenciarlo de una elongación muscular o una ruptura, que es el dolor muscular tardío. ¿Quién no ha padecido eso? ¿Quién no llega y nunca hace ejercicio o hace ejercicio en fin de semana y a las 24, 48 horas todo le duele hasta el pelo? ¿Ok? Pero ¿cómo sabemos nosotros que es solo eso? ¿Verdad? La única forma es colegografía. Pero uno de los signos clínicos es que cuando usted hace ejercicio intenso anaeróbico, se acumula ácido láctico, todo el mundo sabe eso. Pero el pico máximo de producción de ácido láctico es a las 48 horas. Entonces el paciente va a sentir el dolor máximo a las 48 horas. O sea, son los deportistas de fin de semana. Sin embargo, algunos de esos tienen ruptura o lesiones musculares. Y los sonidos es el gol estándar para ver si existe o no existe. ¿Ok? ¿Y qué es, desde el punto de vista anatómico, qué es una ruptura muscular? Es la pérdida de la continuidad de las fibras musculares como de los septos. Y sonográficamente, hay una alteración focal de la arquitectura muscular asociada a un hematoma adyacente del tamaño variable. Esa es la definición de ruptura muscular. O no hay una definición de continuidad. Porque hay gente que tiene una elongación y me encantaría que se llevara ese concepto o que tiene una contusión muscular pero que no hay ruptura. Y aquí yo les traje los elementos. ¿Cuáles son las causas de una ruptura? Puede ser por compresión, por trauma directo o por distracción. Distracción es cuando se supera el límite máximo de elongación. De la fibra muscular y se rompe. Y por contusiones, cuando usted llega, si da un golpe directo, por ejemplo, en el muslo, un rodillazo en el muslo, en la cara anterior, comprimen el recto anterior o el pasto intermedio contra el fémor y ¡pum! Se rompe. Y el genóstico es porque es como que guardaran ahí y hicieran como una navaja así ¡pum! La diferenciación. El orcho por desgarro es como romper una tela, se quedan todas las fibras. Dice, ¿para qué es el ultrasonido? En trauma, ¿cuándo lo usamos? Para detectar ruptura muscular, valoración de la extensión de la ruptura muscular, evaluación del proceso de reparación y aspiración de mantomas. Vean cómo este principio se cumple con la anécdota que les conté de Joel Campbell. ¿Verdad? Porque de acuerdo al tamaño, así va a ser relativamente el proceso de recuperación. Y les traigo esto porque si hay algunos que vuelan, nosotros decimos, cuando se vuelan a fútbol, volan a Lima, esos son los que son muy bruscos, ¿verdad? Y si hay una selección que es brusca, es esta. Eso es un mundial, una defensa. ¿Usted lo conoce? Y este es, miren, miren Joel, ya no se muere Joel, Joel es este negrito que está aquí. Y esta es la selección de Costa Rica que ha hecho el mejor debut en un mundial, que fue Brasil, que llegó a Autónica. ¿Verdad? Y todos estos pacientes míos, este tipo, se fue después a Italia, es un medio campo, salta montones y se fue lesionado en Italia, se fue con la tendinitis del saltador, ¿verdad? Y ahí todos, y este, de nada menos, es que hay los naves. Y ahí todos, muchos de ellos han jugado aquí en México. Ok, vean este concepto, este concepto es importantísimo, porque esto es una contusión muscular que no tiene ruptura de las fibras, pero tiene dolor. Es un paciente, esto es, es en el músculo, en el abdomen, en el recto, es un portero, es el portero de la selección de Costa Rica. Esa foto, pues, de entre 25 años pasa. Pero si ustedes ven, les voy a dar el detalle. Él llegó, salió por una bola, vino el delantero y le puso la rodilla, y le puso la rodilla, me lo mandaron porque tenía mucho dolor en el siguiente, ¿ok? Lo dolía. ¿Y qué es la diferente de aquí? En aquellos tiempos que no teníamos tanta definición de la fibra muscular, si ustedes ven el diámetro anteroposterior del lado contralateral, vean las mañas que yo usaba hace 25 años, ahora ya lo veo. El diámetro anteroposterior de este es mucho menor que este, ¿verdad? Y si ustedes ven, aquí lo que hay es un aumento de la ecorefringencia. No hay un hematoma, en sí, no hay un desgardo. Y eso es, ahora Ramón no me deja mentir, es un efecto físico que se produce, porque al haber contusión muscular y estar inflamadas las fibras, deberían estar hipoecóicas, pero se produce un efecto sumatorio, como en la poliquistosis renal de los niños, de los fetos, que lo que tienen son puros quistecitos y el riñón se ve blanco, blanco, blanco. Eso es. ¿Y cuál es la importancia de hacer ese diagnóstico? Que esto desaparece en 48 horas. La ruptura no. Entonces, ahí apareció, Leandro, bienvenido. Gracias. Está bien, gracias a Dios, un aplauso. Entonces, esa es la importancia, que esto desaparece en los 48 horas. Y sabe clínicamente cómo se traduce eso. Ustedes se acuerdan de las barras de los niños, de los barrios que estaba la huelga, a las 7 u 8 y se va uno bromas de pegarse aquí con el muslo y al día siguiente uno amanecía y se acordaba del amigo. Eso es. Es eso. Exactamente es eso. Muy bien. Y vean este otro caso. Exactamente lo mismo. Pero eso es en el muslo. Ese es un corte transversal a nivel del muslo, en la cara anterior. Esto que está aquí son los fémur, ¿verdad? Ese es el recto anterior, ese es el vasto intermedio y es lo mismo. Este era un defensa, le pegaron un rodillazo, llegó renqueando, ¿verdad? Y ustedes ven que el rey matoma, lo que hay es un aumento de la convergencia. O sea, es la típica conducción muscular. ¿Y cómo van a salir loriosos ustedes? Podrán decir eso 48 horas del litro. ¿Ya? Eso no está ni en el libro que en ese. No está escrito en ningún lado. Ok, ¿cómo se van a clasificar las rupturas? Generalmente se... Hay un montón. Ustedes llegan y revisan la literatura y nosotros los médicos somos buenísimos para inventar métodos y mediciones. Entonces, unos que por volumen, otros por largo, otros por ante lo posterior, esos de profundidad, yo simplemente los luzco en tres grados, uno, dos y tres. Menos de un centímetro, entre uno y dos centímetros, y más de tres centímetros. Sin embargo, lo más importante para esto es... Esto lo dice la experiencia, no lo dice en los libros. Es el seguimiento. Porque les hablaba de la idiosincrasia, de la reparación. Entonces, lo más importante, inclusive, si ustedes quieren tener clientes y todo, regálenle el seguimiento al paciente. Fíjense, me han hecho 8 días para ver cómo va a ser ruptura. ¿Ok? ¿Por qué? Y lo que se dice es que un grado uno, lo que dice, menos de un centímetro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Pues, de ese alimento, se da cuenta si está reparando bien y todo. Y eso le da mucha confianza al atleta o al paciente. ¿Ok? Entonces, este es un desgrado grado uno. ¿Verdad? Esos son los diferentes cortes. Y, además, este que ustedes conocen, ustedes, es el noco guatemérico. Eso es lo que estábamos hablando, de que uno se vuelve como el bastión de los deportistas. Este es Julio César Huanchoff. Huanchoff es el deportista mejor vendido que ha tenido Costa Rica. se fue a jugar a Inglaterra después de un mundial y en ese tiempo le pagaron 12 millones de libras esterlicas. Y vino a Costa Rica y el campeonato con CACAF, ¿qué hacen? ¿Verdad? Y se hace un campeonato en todo el área ahí durante una semana y en primer partido se lesionó, Huanchoff. Se lesionó. Y tenía un desgrado, ese desgrado. ¿Ok? Yo le quité el nombre y todo porque ya ahora era prohibido. Antes uno enseñaba todo, pero ahora todo es prohibido. Y entonces, y lesionaba el primer partido fuera de Huanchoff, lo veo, y resulta que a la semana, una semana duraba el torneo, a la semana siguiente, Costa Rica sale fin en el insta contra Guatemala, ¿verdad? Y entonces me lo mandan a Huanchoff a ver cómo estaba. Y a los ocho días ya tenía una reparación, claro que ya se había rellenado ¿verdad? En un 80%. Entonces, planeamos con el entrenador era, porque él no estaba para jugar los 90 minutos, ¿verdad? Entonces, planeamos con el entrenador que él podía entrar y jugar 20 minutos y era buenísimo cabeceando. Entonces, íbamos empatados uno a uno con Guatemala y lo metieron faltando 10 minutos y una cona, ¡pam! Me pudo volar. Vean, puede llegar la ecografía. No, no, eso es cierto, lo que estoy diciendo es completamente cierto. Además, vean, ese huancho. Vean cómo duele eso. ¿Y a quién le metieron eso? Ah, eso fue aquí. Pero hasta caso. ¿Se acuerdan? ¿Cómo duele, Dios mío? ¿Cómo duele? Vean, vean, vean. Ok, un grado de dos de estructura de fibras que implica menos del tercio del área muscular, un matoma medio de tres centímetros. Vean, este, este es un desgajo por contusión. Ese vasto intermedio, esto que está aquí es el fémur, es el recto anterior, eso fue un rodillazo, ¿verdad? Ve que es un corte así como hecho con cuchillo. ¿Ok? Y un grado de tres es una ruptura de fibras que involucra más del tercio del área muscular, un matoma más de tres centímetros o un grado de matoma interfácil. ¿Ok? O una ruptura completa, vean, esta aquí, esta es una ruptura de unión miotendinosa. El tendón está aquí, ¿verdad? O estaba ahí y se retrae todo el músculo completo, ¿verdad? Se retrae. O, este es el famoso pierna del tenista o del largo del tenista, que son los gemelos, que aquí la fibra muscular está íntegra, ahí lo que hay es una avulsión de la fascia, es la fascia del gemelo interno y el solio. Entonces, se despega y se hace un hematoma enorme. Claro, la importancia de ser el diagnóstico temprano. Si usted es el diagnóstico temprano, el hematoma no se ha organizado y usted lo drena. Y al drenarlo, se afrontan las fascias y el proceso de reparación se reduce hasta un 70%. Antes decían nosotros entre los colegas nos odiamos porque es una envidia a mí, ¿saben qué me decían? Los ortopedistas famosos que tenían copado todos los deportes y digo, yo guarden y lo toque. Un hematoma es un medio cultivo y se le infecta y ya estoy broso. Si se infecta es porque lo hace más de hecho, se le hace hacer. Pero eso me decían. Hoy por hoy todo el mundo está deseando que le den en todo el pulso. Esa es la verdad. Ok. Bueno, y esto es un desgarro, ¿verdad? Vean, 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 es como romper una tela, ve todas las fibras y eso es, uno puede darle seguimiento a la organización. Ok. Ya me mantengo organizado ya en el recto anterior. Este es otro desgarro en el recto anterior, vean, enorme, enorme. Esos pacientes que duran dos meses, tres meses. Y el grave peligro, el recto anterior, como se le dije en la charla de mañana, es que si no reparan bien, hacen una biocintesis suficante. Y la biocintesis suficante va a incapacitar hasta por año y medio al deportista. Esos son los periodos de reparación de acuerdo al grado de la lesión, sin embargo, se los digo, cada quien tiene su biocintensión para reparar. Entonces, lo ideal es decir, no, vengan y hagan una semana o vengan y así, hasta que usted lea adelante. ¿Cuáles son las complicaciones de ruptura? Son tres y la más importante es la fibrosis muscular. La primera es formación de hematoma y que se enquiste en hematomas. La segunda es una cicatriz, simplemente, la área de fibrosis. Y la tercera es biocintesis fijante, que se produce hueso dentro del músculo. Esta es. Dice, la biocintensión se permite llamar la formación enterotrópica del hueso asociada a una lesión del sistema de nervio central o puede ser forzado más directo o por artroplasia articular. Esas son las cosas. Y esta es, esta es Yocasta Valle, una tica que hace 15 días le robaron la pelea contra una mexicana en Nueva York. No tengo nada contra los mexicanos. Los quiero mucho. Ok. Ven este caso. Este caso es el seguimiento de una biocintesis fijante. Este, este, este es Jose Miso, ya que estamos hablando solo deportistas porque le llaman a vos. Jose Miso, el mes eslovaco que lo contrató en Liga Deportiva La Huelense, el segundo equipo más campeón después de esa prisa en Costa Rica. Y Miso era buenísimo para meter goles de bola puerta desde fuera del área. Hacía los directos buenísimo. Se metía goles a 30 metros, 25 metros y él hizo un desgarro del recto anterior que es el mecanismo de ruptura más frecuente del recto anterior. Es cuando patearon la buena puerta a hacer esto. ¡Bam! Ahí es donde se desgarran y él hacía eso todos los días y entrenaba todos los días solo para eso y se desgarró. En eso lo llevaron donde otros son grafistas que le dijeron que no sentía nada. ¿Ok? Entonces porque cuando se desgarró después de un tiro libre sin tiro libre lo sacaron y ya reposó al decirlo sonido no tenía nada. El tipo vuelve lo mete otro tiro libre va a ser desgarró otra vez. Entonces ya a la tercera me lo traen donde vi a los 22 días y ya tenía esta pequeña cicatriz pero él seguía con dolor con dolor con dolor entonces además se hizo un pleito enorme en la televisión y todo porque ustedes somos periodistas deportivos ¿verdad? ¿Qué miso se estaba haciendo? ¿Qué no quería jugar? ¿Qué no había pagado 150 mil dólares por él y esto y lo otro? Entonces el miso llegó y él de su bolsa pagó y fue a mi consultorio y eso yo se lo encontré ¿verdad? Y después le hice un control al mes y pico y le encontré esto más grande y ya más eco el refrigente y ya produciendo sombra acústica posterior o sea él no se estaba haciendo él estaba desarrollando una biociencia sucificante y a los siete meses después le hice el último control y lo que tenía eran alajas ahí vean duró año y medio es una enfermedad autolimitante si ustedes lo operan es como el volutario produce más grueso entonces es una historia natural como dice Ramón con imágenes propias que es una visita suficientemente y voy deportista ¿ok? y ya es vea esta voy a ir más rápido ya no no sé es que esto me apasiona mucho esto es un sonido de los gemelos ese es el gemelo esa es la pantorrilla ese es el gemelo derecho el gemelo izquierdo este es el gemelo interno interno esto que está sensuario este es un deportista corredor de 100 metros planos un negro en Costa Rica había la dinastía de los de estos negros de Peugeot y Johnson ¿verdad? uno corría 100 metros otros 200 otros 400 y todos eran campeones entonces este el menor me dice iba para los para los juegos centroamericanos ¿verdad? y faltando cinco días entrenando sintió un tirón enorme ¿verdad? y llegó yo lo conocía llegó y me dice doctor no ve me lesioné y casi se pone a llorar porque vienen los centroamericanos y se ha entrenado esto y yo lo veo y todo el cuento de los deportes me tiré me tiré un tirón ¿verdad? y usted no ve ni encuentra nada ni siquiera demás nada usted lo dijo yo alegro usted lo que tiene que hacer es reposar faltan cuatro días no va a pasar absolutamente nada para la competencia y usted que tiene muy playboy entonces usted que tiene un montón de mujeres agarra esas tres mujeres y le hagan viento acostado 24 horas al día reposo 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 y el día de la competencia para correr 100 metros empieza a calentar dos horas antes dos horas antes para correr 100 metros entonces usted llega y entonces empieza a calentar y en lugar de meter en el 70 80 lo hace el 30% o sea si le iba a hacer 10 puntos o algo segundos empezaba a hacer los 100 a 30 segundos ya está dicho y hecho veanlo ahí veanlo ahí este es de Guatemala y este es el el Johnson este fueron nunca se lo olvidan pero fue para el día de la raza para el 12 de octubre y ganó al ganar el campeonato ganar la medalla y oro senso americana él clasificaba automáticamente para los vuelos para americanos y si él clasificaba para los vuelos para americanos él le había ofrecido una universidad a los Estados Unidos becarlo y llevárselo a los Estados Unidos y pasó y después mandó esto ahí está compitiendo en los Estados Unidos fue a los americanos se lo llevaron becado a los Estados Unidos y hoy es un hombre de negocios exitoso en Chicago por muchos años además siempre me llega a visitar cuando yo voy a la RNSA de los labiólogos en Chicago ahí lo veo ok eso es parte del músculo el tendón el tendón el mensaje que yo quiero porque si no me dan las 5 de la tarde de verdad es que el tendón es una fibra muy poco vascularizada entonces para lesionarse o eso por trauma agudo o por trauma crónico agudo se rompe y ya y ya pero el crónico es porque se llama trauma repetitivo acumulativo es porque hacen micro rupturas micro rupturas y se hace un proceso inflamatorio crónico la importancia de distinguir esto es el proceso de reparación y el tratamiento ok el tendón patelar y el tendón de el tendón patelar son los que más frecuentemente se lesionan y para qué sirve el sonido para ver si es agudo si es crónico lo más frecuente es el aquillo o también en luxaciones de tendones ayer me hicieron esta pregunta y la contesté cuál es la diferencia entre tendinitis y tendinosis y entonces ya dije que yo había ido a Corea y todo ese ok cuáles son las causas más frecuentes por trauma directo por sobreuso por sobrecarga ¿saben cuál es una este concepto es importantísimo para los médicos deportólogos y para los que hemos lesionado el sobreuso es el todos los días usted hace una rutina no deja que se repose el músculo que se repare entonces se acumula y se produce una lesión crónica la sobrecarga es cuando usted aumenta y más de un 20% lo que usted hace consideradamente entonces se lesiona ¿qué quiere decir eso? que si usted corría 5 kilómetros de la noche en la mañana corrió 10 kilómetros entonces se lesiona y así todos los deportes entonces eso es muy importante porque el sobreuso la reparación es muy lenta en cambio la sobrecarga son lesiones agudas y la reparación es más pronta ok y esto es lástima que no corren pero este es un video donde los basquetbolistas sufren mucho esto y los jugadores de voleibol por el salto el salto es la tendinopatía del patelar los sitios más frecuentes ya lo dijimos el patelar y el tendón de Aquiles ¿verdad? ¿cuál es la clínica? ¿dolor a movimiento? ¿a subir escaleras? ¿a caminar? y esta es la imagen típica de una tendinitis esa es la imagen típica ustedes tienen que aprenderse eso ¿qué es? antes se decía cuando no teníamos es que es tanta tanta información cuando no teníamos si usted quiere ver que un equipo es bueno que ahora casi todos son buenos es que usted distingue el patrón fibrilar antes no podíamos distinguir el patrón fibrilar entonces se hacía una medida y se decía que si el tendón contralateral o el tendón sano es dos milímetros menor que el sospechoso es porque tiene un proceso inflamatorio pero hoy por hoy nosotros lo que vemos es que verdaderamente se pierde el patrón fibrilar se pone hipoecóico porque está edematoso y aumenta su edad en la terapia posterior son las tres características de la tendinitis ¿ok? y como como pueden imaginarse ustedes que esto pueda producir una lesión ¿verdad? si produce una lesión y esta paciente que viene aquí vean vean como los equipos de ahora vemos muy bien el patrón fibrilar vemos el edema este tendón está ligeramente aumentado y esta es una paciente de 14 años que era una jinete y llegó con dolor en el borde superior de la rótula le hicimos un urso sonido y lo que tiene es una tendinitis focalizada de la inserción y eso es porque si ustedes vieron la posición en el salto ellas se levantan y donde se levantan lo que se trabaja es todo el mecanismo extensor de la pierna entonces por sobreuso pues se la tendinitis ¿ok? esto es un color de maratón este es el tendón de Aquiles aquí es el patrón fibrilar normal así debería ser el tendón mire esto fue hace 20 años el 7, 1 y 20 años un color de larga distancia que llegó con dolor focalizado y vemos toda la pérdida del patrón y en el saliente ¿ok? y esto es lo peor que le puede pasar a un corredor que es el proceso inflamatorio crónico que es un tendón de Aquiles todo esto vea que grueso que está pero vea un montón de cálcio que viene ahí ¿y qué es lo que pasa? es un punto débil ese es el sitio frecuente de ruptura y esos pacientes son los que llegan y dicen doctor es que me bajé del bucio y me caí o iba cruzando la calle y venía un carro y corrí para la acera y todo ¿por qué? porque ese punto es muy débil y ahí se rompe y ustedes lo que van a encontrar en la ecografía es que uno de los extremos está la pelota de cálcio sanamiento quirúrgico o vea esta ruptura completa del tendón patelar este es el borde inferior de la rótula vea todo el defecto aquí vea como está hecho como un cordón ¿verdad? el cabo distal y el cabo proximal lógicamente ¿qué notan ustedes? que este tendón está inflamado todo, 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 todo o sea es un tendón comprometido entonces se rompió fácilmente o vean este otro este es este es el cabo proximal este es el cabo distal y todo esto es la calcificación los jugadores de tenis el famoso coeltenista que lo veo más hay gente que no juega tenis ¿verdad? y además tengo una paciente que siempre me acuerdo y lo cuento la señora llegó con dolor de codo ¿verdad? después de Semana Santa seguro nunca decía nada doctor es que estuve en la finca me puse a borrer las hojas y las hojas y borrer las hojas alrededor de la piscina llegó con coeltenista o sea la señora nunca hacía nada en la casa en la finca esa es la imagen típica de coeltenista este corte tiene que aprendérselo este es ayer lo vimos ahí pero como había un poco este es el cóndilo el cóndilo humeral este es el epicóndilo esta es la articulación radiocondilar ¿verdad? entonces este es el origen de los extensores de la bolleca ¿verdad? ese es el origen entonces ustedes ven que hay pérdida del parfum fibrilar y pérdida de la congenicidad y ustedes saben por qué los celestes se producen ¿y cuál es la clínica típica que le va a llegar a un paciente a ustedes doctor no puedo ni levantar una bolsa porque ese es el movimiento este extensor es la inserción de los extensores de la muñeca este movimiento o no puedo abrir la perilla es típico ok el dople sirve miren vean como vean por eso inflamatorio agudo recuerden lo que dijimos el tendón es avascular usted le pone o pregunte el do nunca nunca va a enseñar dople pero como está inflamado va a enseñar dople ok o esto es esto es pubalgia y les voy a explicar esta foto esto es pubalgia y no es pubalgia en los adductores es pubalgia en los rectos abdominales esto es un corte transversal así en la síntesis pública estas son las ramas horizontales del pubis esta es la unión aquí si ustedes ven la erosión la erosión por entesopatía crónica entonces el paciente tiene que porque si el doctor no puede hacernos dominar porque se me trajo un dolor ahí ok y esta es la imagen típica ahora que vemos el muro ahora que vemos cadera este es el doctor largo doctor medio doctor corto esta es la síntesis en la rama anterior del isquio verdad y esto es la unión biotendinosa donde tiene áreas de fibrosis y microcanses y circulaciones y expulimiento la famosa pubalgia ustedes saben que es endémico jugadores y jugadores de hockey además todos los estudios que están hechos sobre pubalgia después de que yo la describí están hechos de jugadores de hockey porque los jugadores de hockey son carísimos y el movimiento la pubalgia se produce por eso los aductores lo que hacen es estabilizan la pelvis y mantienen el centro de gravedad o sea ellos están contrayendo todo el tiempo ellos hacen que esto esté firme y por qué un jugador de fútbol y de hockey porque ellos hacen este movimiento entonces ellos están contrayendo para darle estabilidad a la pelvis y por eso desarrollan la fútbol y lo sacan montones de tiempo del lugar fútbol las bursas ya hasta la sociedad hemos hablado de bursas que no se ven que se ven solo cuando están inflamadas hay bursitas de hombro de cadera crónicas y todo lo que es lo la más frecuente por sobreuso es la de los lanzadores eso es lo más frecuente y esta es la imagen típica que vimos ayer este es el acromio aquí este es el deltoides este es el húmedo esta es la tuberosidad mayor esto como un pico el oro aquí es el tendón super espinoso que se acerta en la tuberosidad mayor y arriba de él hay una bursa que es la bursa subdesoidea entonces cuando el paciente hace la elevación de la rotación interna acerca la tuberosidad mayor contra el acromo y prensa la bursa es el primer síntoma de síntoma o hay también bursitis a nivel prepatelar es un proceso innovatorio de una bursa prepatelar vea el tendón patelar normal que bonito que se ve todo el parzón fibrilar y hacer este diagnóstico diferencial es una belleza esta es la bursa retroaquiliana yo hablé ayer de ella esta es la inserción del tendón de Aquiles ustedes lo ven ahí el paciente el paciente llega punterista llega con dolor a nivel del tendón de Aquiles dichosamente el tendón está bien pero tiene un proceso inflamatorio de la bursa retroaquiliana que es la ventaja esto se cura en 8 días una tendencia discónica de aquiliano lleva meses además nosotros son teatronistas yo lo vi y yo para Cuba a un copiado de retró 8 días antes llegó lo infiltramos fue y vea para eso es el perdón pero es el inflamatorio la imagen es esta la cabeza del paciente estaría aquí los pies aquí aquí se originaría el tendón de Aquiles y se inserta aquí en el carácter esta paciente yo le decía es una jugadora de fútbol una mujer le metieron un majonazo llegó con dolor agudo no tenía fractura esa es la cabeza de mi tartarciano hizo una bursa de salud los ligamentos es de las peores lesiones porque los ligamentos son estabilizadores de las articulaciones y es importantísimo hacer diagnósticos de ruptura de ligamentos porque si no se hace reparan mal y quedan con articulaciones inestables y quienes son las que más nos van a cobrar esto las mujeres cuando tienen trauma distorsivo en tobillo se doblan ¿verdad? porque andan contra con alto no hacen diagnóstico bien no reparan bien y después no pueden volver a usar trauma y se van a acordar de usted toda la vida entonces hacer un buen diagnóstico en tobillo pues va a prevenir una mala reparación en tobillos inestables y otra que ayer lo enseñé yo a uno de ustedes esto que está aquí es a nivel de la cara anterior de la rodilla sobre el tendón patelar es el tendón patelar en un eje casi ublico casi horizontal esta es la grasa de hoffa y este puente que se ve aquí en el fondo es el ligamento cruzado anterior el ultrasonido puede enocecar lesiones del ligamento cruzado anterior y como se les decía ayer yo fui que describí esto también muy feo decir esto pero es cierto porque si ustedes leen ese libro de un hombre y ustedes le dicen no sirve no sirve no sirve y es el método de abordaje número uno para abordar el cruzado anterior y la gran ventaja es que el valor predictivo positivo de verlo así es 100% que está sano y hay una maniobra y un montón de cosas porque la peor lesión que le puede pasar a un deportista es el cruzado anterior porque tiene que hacerle un injerto y es una lesión que dura 6 meses en el parado y vean esto vean lo que está esto es en la cara lateral de la rodilla esto es el ligamento colateral medial esta es la inserción proximal esto es el espacio interarticular este es un jugador de fútbol que tuvo un desgarro casi una ruptura casi completa y después volvió 22 días después vean como había moldeado ya vean como había reparado cualquiera ellos en clase un deportista sano joven preparó fácilmente entonces nos sirve para dar seguimiento a estas lesiones esto es colateral medial también es una ruptura completa aquí este es el espacio interarticular esto es tibia este es el fémur este es el chambulito que se ve aquí en menisco es una ruptura completa del ligamento este fue jugando contra Guatemala este tipo llegó se le fue al guatemalteco está en el área se le barbe lo tumba al delantero costarricense penal y con ese penal ganamos el partido el tipo lo sacaron porque fue lesionado tuvo una ruptura de ligamentos pero aquí están esos ligamentos del rotos completamente era seleccionado reposó ocho semanas y el tipo siguió jugando por diez años más en primera división los meniscos ¿cuántos llevo? ¿cuántos me guardan? dos minutos bueno ya antes se decía que los susbidos no servían para meniscos y eso es mentira es el método mejor mejor y rápido esos son los meniscos ok así son los meniscos son medias lunas es un cartílago duro esta es la imagen típica de un menisco es un chéculo hipercogénico que no sobrepasa los bordes óseos ah este ya lo voy a señalar vean ese el nombre es Nery Brenes campeón mundial bajo techo de cuatrocientos metros planos costarricense ok bueno esta es una vean el chángulo vean esa es la imagen típica de una ruptura de menisco donde se pierde la lesión de continuidad y que es la gran ventaja que toda lesión meniscal casi todas tienen hidroartrosis el 99.9 entonces el líquido sino ya se mete en el defecto y es el que nos ayuda a hacer la interfase y vean si eso es cierto ¿cuántos radiólogos hay aquí? vaya solo yo bueno nosotros ¿ustedes saben cómo se hacían? ¿ustedes saben que había artrografías antes? ¿sí? ¿qué era una artrografía? era llegar meterle líquido con aire medio contraste y hacerle nueve posiciones diferentes a la rodilla dijimos que el menisco es un cartílago compacto así un triángulo así compacto entonces si él tiene una grieta ahí se mete el líquido o se mete el medio de contraste entonces el diagnóstico de artrografía la ruptura meniscal es un diagnóstico indirecto porque cuando llegaba y le metía uno líquido le metía aire le movía la rodilla tomaba las placas entonces si uno veía que en el espacio interarticular había medio contraste es porque había una ruptura y ese mismo principio nos ayuda por mucho senero para hacer el diagnóstico de ruptura porque se mete el líquido ok es una ruptura típica es facilísimo hacer el mismo de eso o este este es el cuento este es el cuento y ya con esto termino no sé cuánto me falta porque digamos a la verdad este este es el mejor atleta que hemos tenido nosotros en campo él llega y llega con esta lesión él llega lo que nosotros vemos ahí es que el triángulo hiperecogénico está oscuro y porque está oscuro ya hablamos porque tiene edema está inflamado ¿verdad? él estaba entrenando empezó con dolor con dolor con dolor con dolor le hace una resonancia magnética y la resonancia magnética dice que una ruptura es uno de los falsos positivos de la resonancia magnética ¿por qué? porque en T2 en los falsos de la resonancia magnética todo lo todo lo líquido se ve brillante entonces se muestra una gran brillante ruptura el negro me llama no es negro también y me dice doctor voy para el quirófano ¿cómo te vas a operar? vos te operas y tenía que competir en seis meses en el campeonato mundial europeo usted se opera es listo no va en ningún lado llegó ok vean vean el estudio comparativo vean el medisco contralateral ¿verdad? todo homogéneo el otro una área una zona focalizada hipoecóica ese es edema o trauma no está roto y esto fue bueno aquí está dice 21 de abril del 2009 y después yo lo veo el 20 de mayo un mes después vean lo que pasó apura terapia el negro fue terminó el final y agarró campeón mundial bajo techo muchas gracias muchas gracias aplausos gracias Gracias.